Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles, Efraín Leiva, a propósito de una polémica detención a una ciudadana extranjera por parte de una carabinera. Efraín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Así es, una agresión xenófoba es la que denuncia a esta mujer de nacionalidad peruana ocurrida el sábado recién pasado en la plaza Yungay. Ella dice que estaba junto a su pequeña hija cuando Carabineros llega a controlar a unos jóvenes que estaban vendiendo artículos en esta plaza. Pensaron que ella estaba grabando esta situación y fueron inmediatamente a encararla. Es ahí cuando se produce un altercado. Esta mujer comienza a grabar efectivamente según su propia declaración y personal de Carabineros, principalmente una mujer carabinero, es quien comienza a insultarla. La vamos a escuchar, un ambiente sobre este video que grabó esta mujer, Joana Lostonó, ciudadana peruana, residente hace más de 10 años en Chile, y que deja en claro esta agresión que sufrió. Yo radico hace 10 años. Usted no puede transitar si tiene un carabinero de vida. No tiene, así que me acompaña. Ya vamos. Me acompaña. Vamos, yo la acompaño. Es mi celular, yo hago lo que yo deseo con mi celular. ¿Me escuchó? Yo no soy su amiga y este no es su país. Así que por favor suba. Yo radico hace 10 años en este país. Una agresión, insultos que sufre esta mujer, este carabinero, quien le dice que ella no es su país y que ella no puede estar grabando esta situación. Conversamos con carabineros quienes nos decían que esta situación no es ilegal, no es ilegal grabar un procedimiento policial, que por supuesto esta carabinera tuvo una reacción bastante lamentable para la institución. Este video, por supuesto, se ha viralizado en las últimas horas. Hay diversas organizaciones que están acompañando a esta mujer y también, por supuesto, asesorándola para llevar a cabo una denuncia contra el personal de carabineros. Pudimos conversar con esta mujer, pudimos conversar con Joana Lostonó, también conversamos con carabineros y estas fueron sus declaraciones. Me dice, cállate, que te crees chora. Y yo le digo, yo no soy chora porque yo trabajo, le digo. El carabinero de adelante, ya cállate, cállate. Y yo le digo, y me dice, tú sabes de que yo puedo hacer una llamada y te puedo regresar a tu país. Y el carabinero que está colocando los UTM le dice, ¿cuál le vamos a colocar? ¿El más caro? Sí, la carabinera le dice, sí, el más caro. Sí, ella dice que ella tiene plata, que ella trabaja, que ella tiene plata. Vamos a colocarle el de 200 lucas y que donde me vieran me iba a hueviar. Esa fue la palabra que me dijo. Bien, el día sábado se ocasionó un control de identidad en el sector de Plaza Yungay. No obstante, por las grabaciones que se me exhibieron, el carabinero rechaza este tipo de actitudes. No obstante, se realizará una investigación interna con el objeto de determinar responsabilidades. Como lo decía esta mujer, incluso le cruzaron una multa, según ella, de 200.000 pesos. Carabineros ciertamente rechaza esta actitud de esta funcionaria y se iniciará un sumario por parte de la institución para ver las posibles sanciones hasta para este personal de carabineros, Iván Macarena. Claro que sí, Efraín. Sanciones que debiera haber, dadas las características xenófobas, totalmente discriminatorias e inaceptables de parte de una uniformada de nuestro país. Estaremos atentos a más informaciones. Efraín, buenas noches. Es mi celular, yo hago lo que yo. Bueno, nos vamos a ir ahora a tal...